mira bicho aquí posee una pintura bien bonita matrero pepe murio cota josh anual el pintor está suave esto quisiera hay varios murales que son bien bonitos mira el pescador también mire y hay cosas abandonadas te lo voy a poner cuando sea la casa como quedó una casa que le viene a gracia varios años aquí en la avenida 16 o 17 creo que la avenida 67 y avión ya vieron más que está la música y así no me mi amuela y del sol vamos a seguir con paquillan los demás la casa abandonada se acuerdan la casa de madera que les había enseñado hace varios añitos ya se cayó y ni siquiera dejaron entrar los dueños ni tú ni yo ni nada bueno para este lado es que son puras casas de cosas más de adobe salud en antiguo y la galería 2 aquí está las casas maravillen bonita que les lleve hace muchos años de acuerdo bueno para este lado hay otra cosa que mira otro grafiti la suave las cositas hay aquí está la otra botón en cuál es la calle va a ser más segura si le tiene es la avenida 15 oriente vamos atrás de la plaza la pistola vamos sirviendo están las pinturas quedó otra cosa me hizo el rey mod 22 aunque va la casa ya más cerquita que estamos viendo en la dicha esas casas antiguas los terrenos hasta atrás pero pura dove y si, es de pura dove mira, ahí está cuando el lodo le dicen, bueno, mira pura dove, pues si, ya muchos años cuántas no hubo aquí bueno ahí está, vamos a dar un poquito más para la foto medio cortito nada más y para ver ahorita que es lo que sigue, que es el lado el paisaje que se mira aquí, todo dar mira, este arbolito vamos a ver otra pinturita ahí vamos a ir viendo vamos a la avenida 15 oriente dice que es la 16, 15 y 6 dije mira, si no más lo que alcancemos ah, mire hasta un pulpo donde quiera veo mucho grafite aquí mire mire este yendo a pasito, si no más lo que alcancemos mire barco 1, 2, 3 mire ah, todos los detallitos ahí, mire bueno vamos a seguirle la ah, pues la avenida 16 esta si está correcto mira yo me equivoqué conociendo la avenida 16 si dije que la otra es la 15 pero la de aquel lado ay, perdón disculpenme vamos a ver otro recorrido por aquí ya mire mire estos edificios están padres, mire mire y vamos a parar para la 20 porque otro video para aquel lado vamos 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 ahora voy para atrás por la iglesia vamos a ver qué vemos no hay nada no hay música pensé que había música pero no está solo está solo está en unos restaurantes aquí todo abandonado está en día ah, para la 20 para aquí vamos a cortar con esto fin del video vamos vamos